Música 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 Oh my God Resiste la pintura del tablón De un mercenario de barrio Y hoy recibe al vecindario Dando vida otra opción Música 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 ¡Fuerte! Un aplausito ahí a él ¡Chau! 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 Silvana Saimur y Alejandra Verardi ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y nuestros reyes Nuestros gramilleros Andrés Gacero y Fernando Carlos ¡Que le ocupara nuestro mago, el Sido Macero! ¡Que le ocupara nuestro mago! ¡Que le ocupara nuestro mago! ¡Que le ocupara nuestro mago, el Sido Macero! 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 ¡Que le ocupara nuestra mago, el Sido Macero! ¡Que le ocupara nuestro mago, el Sido Macero! ¡Que le ocupara nuestro mago, el Sido Macero! ¡Y alchno de este mago, el Sido Macero! ¡Y al можешьas leaders! Ustedes bien saben que Comparsa Salavanta está cumpliendo 35 años. 35. Y la torta de cumpleaños bien grandota y muy deliciosa. Y si, que tienen frutillas. Tienen frutillas y chocolate, ¡deliciosas! La primer frutilla que les voy a presentar, y espero que la reciben, no corran. Dar muchos aplausos y herritos ¡Dica Roda Pinto! ¡Eso es lo que viene! ¡Pla, plá, 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 plá. ¡Pla, plá, 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 plá. Ay, qué rica esta torta Pero espérenme, falta más Falta más, tenemos un montón Ahora les presento la fruta frutilla deliciosa Les queremos recibir la desamina De esa misma manera, con ese mismo cariño y eufonia Con ustedes, Analia Barragán Mi hermosa, ay, poderosa Bien, conmigo Y además, es una amigas La vida es desayabanla Vente y vente Puta es la ayuda Son la mera Mi hermosa Una bomba Una bomba ¡Qué delicia! 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 Debe ser mujer y desearte suerte. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. ¿Quién te quiere regalar suerte? Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Haga paz en el fin de vida, para la iglesia compartida. Muchísimas gracias, caballos queridos. Gracias por su aplauso, gracias por el cariño. Que te quedaron felices, ¿no? Felices que están acá en la ruta. Felices que queremos verlo. Hoy día nos despedimos en un día con la verana. Hoy día nos despedimos en un día con la verana. Hoy día nos despedimos en un día con vosotros. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!